A pedido de un suscriptor de YouTube, que ahora no me acuerdo el nombre, pero después vamos a ponerle la captura del comentario en el video, reaccionamos a 7 minutos más adictivos de Riker. Porque estoy consciente de que es un camino largo, con un final, un dulce y un trayecto muy amargo, y sin embargo Juan Carlos, algo que los algoritmos no pueden notarlos, que rap arduo, hace cambio, la gloria es otra historia, pero no pa' este bastardo. En el fango lobo, al igual que Rambo, volviendo y haciéndolo como en Velociraptor, un Velociraptor, Velociraptor, ratas como estas, al acto y se las reparto, 3, 2, 1, impacto, acto seguido y herido, al actor más bonito de todo el reparto, lo siento, pero entre en el momento exacto, soy como Cuauhtémoc, mi mente en blanco y está en blanco, al 100% y en el mando, estoy en coma, pero igual ando. Mejor de este comando, no sé qué es lo que está pasando, gracias por la pista, solo estaba fristal. ¿Qué diferencia hay cuando le ponen importancia a todas las barras, cuando todas las barras tienen valor? Eso es, cambia totalmente el minuto, es lo que hace Skilla ahí recién, que se tiró un minutazo, pero despamparante, una locura, una locura. Encima en la cara de Chase, temática Karma. Uf, qué minutazo esto, ese minutazo total. ¡Uno! ¡Uno! ¡Cambio! ¿Qué pasa en la energía? Yo suelto todo cuando rimo. Rimo. Ten cuidado conmigo, porque puedes hacerlo de un modo agresivo. ¿Te crees que Karma todo se cobra y quiere pagarlo conmigo? Pues ven, Karma, que yo siempre pago en efectivo. ¡Qué alegría! Me habla de Mad Max, me habla de Karma. Ten cuidado, porque sabes que este puto puñal se va a tu espalda. Tranquilo, Madrid, que yo soy el Karma. Ahora sois Gotan, el Robin, yo Batman. ¡Oh! Si quieren hacerlo, mamán. Todos los rappers se ponen a te doble tempo y suenan igual. ¡Oh! Es el Karma, puto, subnormal. Yo soy Karman, el gordo más cabrón de Chopin. ¡Oh! Última. Dímelo tú. Qué animal, brú. Qué animal. Yo soy San Pedro, Pedro invierto tu crew. ¡Má! Bueno, es muy buena acá la definición de adictivo, porque fíjate la base. Una base muy, muy simple, pero muy, muy pegadiza, brú. Totalmente pegadiza la base. Igual, si le tiras un mena aquí encima, que se hace un minutazo, nada, la combinación perfecta. Me presento al borde del llanto. Sé las piezas que adelanto. ¿Cuántas veces dormí sobre este celeste manto? ¿Contra quién está? Me siento un diamante fusionado con mi adamantium. Un nuevo material, materia gris que puede salir de lo normal. Actividad paranormal, para el beat, poder transformar, para trastornar. Me siento gestal, yo vine a formar, a gestar, gran rap, calidad, veracidad, veracidad. Mi rima, acacia y alcalina. Casi que me sale plácido como un domingo. Un buen tinto y el cinto de la Argentina. ¿Soy el mejor? ¿Soy el soprano o el tenor? ¿Soy lo bello? ¿Soy el hardcore? ¿Les otorgo frío y lo transformo en calor? ¿Un fernet o un termidor? ¿Un muchas gracias? ¿Un por favor? ¿Un pase usted? ¿Un sean buen señor? ¿Un poco de las cines y un poco de la gold? ¡Una más, una más, una más! ¡Esploten, que si no esplotan es un robo! ¡Pero no es el robo del siglo! ¿Quién quiere beber conmigo? ¡Es el rombo de Smirnos! ¿Por qué? ¿Por qué se metió ahí, boludo? ¡Qué grande! ¡Qué grande! Está completamente loco la rey, boludo. Tiene la cabeza quemada y eso lo hace un genio. Oh, hace rato no escuché este minuto, eh. Hace rato no escuché este minuto, eh. ¡Sumo más puntitos! ¡Uno! Ok, ok. Puntitos, yo sumo más puntitos. Me subo y puntitos. Hay que lo quito, qué bonito. Mi mujer en un trío, yo te respondo y repito. Está con mi hija y mi bebé, leyéndole dos cuentitos. ¡Sí! Yo soy un grasa, guacho. Rata, resentido, guacho. Uber, rata, rancho. Hablamos de mujer, la tuya se la chupó a Nacho. Ay, ¿qué pasa, Amanda? ¿No te gustan rimas de mujeres que te sacan de barba? Más que Nacho, a.k.a. Juanino lo que manda. Y le cambió el apodo. Más que Nacho, era Nachota larga. Ay. Cuando se saca en el condado, volvió Papu MC. El peso pesado de la purga, qué retardado. Tengo 24 horas para espiar mis pecados. Voy a enterrarte la katana. Con rimas agresivas corte que ni arcana. Que ni olvidarás mañana. Hijo de puta, mata a Kenny, qué drama. Volvió la bestia. Salud para el panorama. ¡Volvió la bestia que aman! Bombas, Barack Obama y Osama. No me gana. Llegó Papu MC, el pogo más rapero del mundo en obras. Papu en su máxima expresión, ¿no? Papu en su mejor momento. Yo no sé si ese no es uno de los grandes, grandes, grandes picos de FMS Argentina a nivel Danny Wos, nivel... Es un momentazo ese. Más allá del morbo, es un gran, gran momento de FMS Argentina. Acaso no ven como radio este tarado Que no puede hacerlo como balleste que relajado Viene dando todo buen estilo que nunca ha brindado Porque yo soy como un tanque, yo vengo blindado Saben por qué caminas y descalzo aquí a mi lado Porque sabe que si rapea el bueno Este terreno se vuelve sagrado ¿Qué te ha pasado, bro? Sigo rapeando, dando, ta-ta-ta-ta-tanto Que tú te quedas pensando para que escogí al robot Oh, Dios mío, saben que tu tiempo se acabó Dime cuántas veces él la preparó Si en realidad en camera y no me escogió Y no puede hacerlo como yo, bro Súbele un poquito, por favor Que no importa que se le baje el volumen Si se le baja el nivel, ya que puedo hacer yo Dime cómo quiere Manin Sabe que vengo dando free Ahora me quito los auriculares Así no se vale ¿Por qué eso a mí? ¿Sabes qué? Yo te detono Puedes rapear en cualquier lugar Pero no aquí, mono No sé si lo entendiste Porque yo te soy sincero Si dice básico tu ropa De tu nivel que espero, perro Sabe que yo vengo dando lírica Que siempre lo meten en el fuego Sabe que su lírica es muy cínica En cambio yo lo hago de nuevo La gente ya sabe que en este momento Se debe poner a saltar No importa si traen un chino Igualmente le gana el Ballester Rap Es buenísimo como se acopla a la base Ballester Aunque no esté rapeando una mierda Porque usó dos patrones quejándose del retorno Y el chabón sería acoplado a la base como si nada Como si estuviera tirándole la mejor rima al rival Buenísimo ¿Quién era este? ¿Quieres este? Chase ¿Qué? ¿Qué? Yo soy como Michael Jordan Dani va y va con Flo I am the number one you know So mejor te lo digo en español Pa' que tienda que eres un mongol Yes Por que te ríes parece JLo K.O. Tu cara de wow Soy Papá Noel ho 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 No me la preparo estos son que así de flow Que lo que te paso en este show Papi eres un juego como el Bow Y-O-Y-O I'm a stone Tiro una rima y el coscudo ¡Ah, shit, nigga! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! Dije gringo, pero lo hiciste, yo sé que no es un chiste lindo, pero viste a Kinko, hasta en los días tristes brindo, mi disco es el 7 y me salió el 7, así que perdiste el bingo. Hijo puta, boludo, Jace, encima Jace te mete uno de esos minutos por jornada, más o menos, es una cosa impresionante. ¿Y esto? ¿Qué edits que se van de este chabón? Es humorísimo los edits de esta página, muy buenos. No es fácil. 3, 2, 1, you know how we do that, la multitud de la luz, de jodido Jesús, encima de la luz, si tú vas a curar eso, bajar tu puta posibilidad de salud, dime, dónde están los de cavatoria, por eso cada vez que siguen con la puta trayectoria, todo se queda en la memoria, todo lo veo como escoria, oh yeah, oh yeah, dentro de mí, tengo más poder, joder, todo lo que estudia, oh, voy a reventar, fuck, soy, soy, rap, ejemplar, soy, lo mejor que vas a escuchar, fuck, soy, voy letal para reventar el beat, tiene clark, con el kit de verdad, los de beat, celebrar, que contar en el beat, mi nivel de X por mil, lo de vida, de aumentar, reventar el beat, aquí de esta boida manera, poco se escapa en la tapadera, cualquiera que quiera darme ventaja, se acaba en una puta caja de madera, con la forma y en blanco la norma, sin subirse a una plataforma, sin demostrar los cojones, constancia, en puerto y quijón, como norma, como lo arrepienta con el puto, el bloque, siempre represento, me dicen, let's go, como lo arrepienta, parece fresco, te lo hago es go, como Zasco, siempre suena el pato, tercer impacto, los ojos en blanco, los tiro a todos por el barranco, recuérdame por siempre, mi nombre soy Zasco, última, 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 como, como, los matamos, a base del plomo, en el lomo destacamos, ni por asomo, no ganamos, porque somos soldados del plomo y matamos, siempre reventamos el beat, rementamos la jodida, nadie me iguala a mí, ni en el ir, ni en el ambien, ni en el Big Fuck D. Bueno, ahí está, cuando quieran saber cómo se hace un minuto de doble tempo, es así, así como hizo Zasco, no dijo ni tranquilo pupilo, ni aniquilo en ningún momento. ¡Gracias!